Te muestro cómo activar la lámpara con el botón de volumen menos, es bien fácil, nos vamos a ir a la parte de los ajustes, buscas el engrane y en ajustes vamos a darle un toque, ahora nos vamos a ir a opciones o ajustes adicionales, una vez que estés ahí dentro nos vamos a ir a gestos y movimientos, vamos a buscar esa opción que está más o menos casi al final y una vez ahí vamos a darle un toque en la opción que dice encender o apagar la linterna con el botón de volumen, vamos a activar esa opción si es que la tienes desactivada y con eso nos salimos de esta parte, vamos a bloquear el teléfono y simplemente presionamos el botón de volumen menos en este caso que lo tenemos ahí en uno de los costados, lo mantenemos presionado y se va a encender la lámpara y con ese mismo botón vamos a apagarlo, así de fácil, así de sencillo, así que ya tienes dos opciones para encender la linterna o la lámpara, la primera con el gesto de la V que vimos en un video anterior hace unos ratitos y la segunda pues es presionando el botón de volumen menos, lo presionas y se activa la lámpara y bueno también tenemos otras opciones que puedes utilizar con tu teléfono como es el levantar para activar simplemente nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a ajustes adicionales, buscamos gestos y movimientos y aquí vamos a encontrar, bueno estamos aquí, aquí vamos a encontrar levantar para activar cuando tu teléfono esté sobre la mesa y simplemente lo levantes, automáticamente se activará la pantalla así de fácil y también cambiar automáticamente el receptor, es decir si tú te alejas mientras estás hablando por teléfono automáticamente cambiará el receptor cuando retires tu teléfono del oído y también la otra opción que es girar para silenciar llamadas entrantes muy útil por ejemplo cuando estás en una reunión, en alguna junta o en la escuela, no sé y para evitar interrupciones simplemente pon boca abajo tu teléfono, lo giras y con ello quedan las llamadas silenciadas así de fácil, así de sencillo